saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de la lista de propietarios de exclusivo mercedes en guan que sale a la luz y bueno sólo a unos días de su debut de manera oficial una filtración permitió conocer el nombre de los primeros propietarios del nuevo en guan y si existen varios famosos y uno de ellos es obviamente el heptacampeón mundial de fórmula 1 el inglés louis hamilton y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno es uno de los mayores objetos deseos de estos días es uno de esos vehículos llamados a marcar una época como sabemos el coche mercedes-benz amg project one debutará de manera oficial en el salón del automóvil de munich precisamente en el y a en su versión 2021 por supuesto con todos sus ejemplares ya comprados y tal y como se ha podido conocer hoy con muchos de ellos en manos de personas famosas bueno hay que recordar que este modelo de este modelo solamente se van a fabricar en una reducida serie de 275 ejemplares teniendo como precios 2,75 millones de euros algo así como algo así como 2 algo así como 200 200 290 millones de pesos chilenos y es que no en vano se habla de un coche hypercar concebido con numerosos órganos mecánicos derivados la fórmula 1 para trasladar las sensaciones extremas que ofrecen estos coches de carreras un automóvil a un automóvil homologado para circular por las rutas bueno y así esta máquina que posee un sistema profusión híbrido que asocia un bloque tipo b6 turbo de 1,6 litros el mismo motor que impulsó a la máquina campeona de Lewis Hamilton en la temporada 1015 ensamblado por la división de motores del equipo Mercedes AMG F1 en Bridgewood en Reino Unido a otros 4 motores eléctricos en total este conjunto ronda los 1000 caballos de fuerza y alcanza un régimen de giro de hasta las 11.000 revoluciones por minuto a lo que solamente está limitado a 1000 vueltas del límite del coche de fórmula 1 bueno y no es de extrañar que los primeros nombres ilustres que se encuentren en esta lista de propietarios de este nuevo automóvil precisamente son pilotos de fórmula 1 tan reputados tales como el escocés David Kulhar o el germano finés Nico Rosberg el primero a pesar de llevar retirado más de una década sigue activo en las labores de piloto probador y de hecho tuvo la ocasión de ponerse a lo mando de una de las primeras unidades prototipo del One que antes se llamaba Project One de manera que deja claro que sus impresiones fueron más que positivas el segundo lo que sabe que ganar un campeonato mundial de fórmula 1 con Mercedes y a partir de ahora podrá revivir todas aquellas emociones 2016 cada vez que vea su nuevo vehículo en el garage bueno la lista de propietarios que salió a la luz gracias a Mercedes Vlog incluye algún deportista más tales como el tenista rumano Ion Tiriak que es un reconocido coleccionista de coches deportivos pero si esperaba encontrar el nombre de Lewis Hamilton en el Amima hay que siento mucho excepcionales pero de momento a pesar de haber participado activamente en su desarrollo y en algún spot promocional el heptacampeón mundial de fórmula 1 no aparece entre los propietarios de este modelo que ya fueron revelados bueno, también están el inversionista Manny Kochvin el actor McWelver y bueno, el mencionado tenista Ion Tiriak y los ex pilotos de fórmula 1 el germano Fines, campeón de 2016 Nico Rosberg y el escocés y el ex corredor escocés David Kulhar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!